El sexto agrupamiento fue de los tres colegios públicos secundarios urbanos. Debemos enseñar a querer a nuestras instituciones, debemos enseñar a querer a nuestro querido Chancay, debemos enseñar a querer a nuestro querido Perú. Cambio, cambio, cambio total en la institución educativa, Augusto Sarasar Bondi, banda de agarra y música, Augusto Sarasar Bondi, Chancay. Cambio, ex alumnos al frente de esta banda de agarra y música. La institución educativa Augusto Sarasar Bondi fue creada el 18 de octubre del año 1965. En este cambio, que ya era necesario en esta institución educativa, y que el día de hoy se habrá reflejado en esta hermosa presentación de la banda de agarra y música. Institucional educativa, César Vallejo. ¡Venta campeón nacional de teatro, César Vallejo! Con 50 años recientemente cumplidos, bolas de oro. Hermosa banda, hermosa banda de agarra y música, institución educativa, César Vallejo de Chancay. ¡Venta! Andamos en la marcha que interpreta esta prestigiosa institución educativa, marcha que identifica a nuestra hermosa Marina de Aguero de Perú. ¡Andamos! ¡Institución educativa INAI 24! ¡Venta! ¡Venta! Fue creado el 1 de marzo del año 1957, por resolución ministerial número 2.296. Gestión realizada por el entonces alcalde, señor Ignacio Salguero Robles. El majo es más gestuoso público que el día de hoy nos acompaña, tomando su ubicación, la banda de agarra y música, institución educativa, INAI 24. Y el séptimo agrupamiento fue de las instituciones de grado superior. Instituto Superior Tecnológico Público Chancay. El Instituto Superior Tecnológico Público Chancay se encuentra ubicado en el puerto de Chancay, provincia de Guaral, departamento de Lima. En el año 1996, Sergio Bernalés García Palicha. Palicha es el tema con el que en este momento inicia su desfile del Instituto Superior Tecnológico Público. ¡Alas Peruanas! La Universidad de Alas Peruanas es una de las realizaciones más importantes de la promotora de Alas Peruanas, la de infusión en el desarrollo del país. Finalizando el desfile, las organizaciones y asociaciones en servicio a la comunidad. ¡Venga Maguay, de nuestro querido distrito de Chancay! Personajes de nuestra tercera edad que siempre están presentes demostrando su cariño y amor a nuestro querido Perú, a nuestro querido distrito de Chancay. Al empleado, trabajador, a los señores que día a día pues están al servicio de todos y cada uno de ustedes. ¡Fuertes los aplausos para los amigos trabajadores empleados de nuestra municipalidad distrital y contribuyendo a la comunidad familiar! Se han generado nuevas perspectivas en su desarrollo personal, logrando que la mujer dé un giro ante la sociedad donde se siente felices, compartiendo y confraternizando en comunidad. ¡Talleres productivos de la municipalidad y frutal de Chancay! Ahora la mujer es emprendedora y empresaria, con iniciativa propia, ya no teme a los nuevos retos. Ahora somos más competitivos y contribuimos al desarrollo de nuestra comunidad. En el año 2010, la municipalidad ha desarrollado los siguientes programas. Programa de vacaciones útiles descentralizadas totalmente gratuitas. El programa nacional, Guaguaguasi. ¡Fuertes los aplausos! ¡El mapa! ¡Chancay! Ellos son pues quienes día a día se preocupan porque el agua, ese alirograma de vaso de leche con el norte, las de mototaxis. ¡Chancay Histórico! Cerro Trinidad, te saluda. En tu 189 aniversario de la independencia, 1821, el Centro Cultural Artístico Municipal, Jorge Emilio Bravo de Reda, Quirol. La municipalidad está en Chancay, consciente de su rol promotor del desarrollo de los jóvenes. Y del distrito ha creado el Centro Cultural Artístico Municipal denominado Jorge Bravo de Reda, Quirol. Nombre del ilustre personaje chancayano. ¡Acompañemos a las palmas del público frecuente y vamos a este día de fiesta como corresponde a todos los peruanos! Después de esta marinera, las instituciones públicas de servicio a la Nación. La compañía peruana de bomberos, aquí en nuestro distrito. 3, 7, 7, 7, 3, 0, 0, el hospital de Chancay. Y es necesario. Recibamos con fuertes aplausos a nuestro ejército peruano. Ellos son los herederos. Y los ganadores fueron los siguientes. Primer agrupamiento, institución educativa, Marcela Pozo Quilde. Segundo agrupamiento, institución educativa, 2083, las salidas. Tercer agrupamiento, institución educativa, 21008, Luis Alberto de las Casas Arriz. Cuarto agrupamiento, institución educativa privada, sagrado corazón de Jesús. Quinto agrupamiento, institución educativa, Tupac Amargo de Pampa Libre. Sexto agrupamiento, institución educativa, número 34, INAI 34 con 77 puntos. Séptimo agrupamiento, instituto superior tecnológico, puerto de Chancay con 80 puntos. En Gallardete a la banda oficial.